Gracias a mi madre por haber visto al mundo A mi yo padre sin brisa y profundo Gracias a mi amici por la loro comprensione Y por los días felices por la mi aceleración Gracias a mi ragazza y a mi bella grande Gracias a mi amici por la loro comprensión Gracias a mi amici por la loro comprensión Gracias a mi amici por la loro comprensión ¡Suscríbete! 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 Una pirata, una historia infinita, al ritmo cerrado, hasta el sexto teatro. Va a decir la vida, con una sorpresa, actores, espectadores, la joya, el olor, el orgullo y los colores. Gracias por ver el video.